Pero ya tenemos partido en pantalla después de esta hermosísima transición presentando el partido, por supuesto, la gente de DirecTV para meternos a este segundo mapa en este DAS 2 entre la gente de Loto y MAD Kingstar. Así es, entonces, sí, DirecTV lo dijimos porque lo vemos también, no solamente aquí a través de la plataforma de Twitch sino también a través de la televisión de la pantalla grande de Canal 619 y Canal 619 de DirecTV y también, ¿por qué no?, en la aplicación DirecTV GO. Ahora sí, adentrémonos un poco más en la partida, Loto del lado terrorista, Medusa con la primera sin embargo viene la línea de los planetas, consigue la primera, consigue la segunda sin embargo viene con todo, viene AM6, pone la diferencia, 4 para 3 en este side y bien las cosas se calman, no hay que buscar por remedio, no hay que poder encontrar por... ¡Uy! Se resbaló que acaba de pasar una peorita en el piso. Me quedan solamente dos jugadores, Nico y Jeffrey, Nico con la primera, Nico con la segunda C4 en las manos de MAD King, C4 en las manos de MAD King, consigue la ventaja de una forma increíble pasará ahí por la puerta de la sierra Nico y ahora queda solamente Cote en pie ¡Alucinante! Viene Cote la puede cerrar y Jeffrey que viene a dejar la zona de rara forma se la lleva rápidamente a Cote, lo dice, la C4 en la mano del mundo a los pedazos de los reyes que se consagran con la primera en el score. Sólida ronda bien laburada por parte de Nico, triple kill para él, bien Slayer que en la defensa del mapa anterior estuvo muy sólido, en este también se lo está viendo de la misma manera un Jeffrey que empieza de vuelta como el mapa anterior, con una baja, tranquilo y un Nico que también fue muy importante, recordemos también que es el in-game leader y está frayando muchísimo, está siendo muy importante, así que veremos cómo sigue este mapa por ahora ronda número 2, forzado para la gente de loto, que tira el humo para baranda empiezan a correr por esa zona, solamente 2 jugadores por el área de fondo pero esto sí que está en los poros bajos, ya ganó toda la información de los toques llega tarde, buena baja por parte de Knight con la Deagle que está endemoniada para llevarse inside de A prácticamente Jeffrey desde fondo sabe que tiene 1 por lo menos por esa zona no sabe que tiene 2 y en cualquier momento lo van a sandwichear no, parece que no van a salir a buscarlo desde fondo Jeffrey se lleva el primero, no se lo va a esperar al segundo y aprovecha Cote para llevarse la vida de Jeffrey y te voy a ganar todo el espacio de fondo para su compañero el de Slayer desde el set que lleva 1 éxtasis que se iba eliminadísimo por AMC después de eliminar a Medusa, buen humo para hacerse espacio de Slayer sabe que queda el último en fondo, 1 vs 1 no hay kit, por lo menos en las manos de Juanco así que tiene que salir a buscarlo rápido lo busca por el humo, no lo encuentra, ahora sí, encuentra muchísimo daño lo deja en 40 de vida, va a salir a buscarlo con la USP no le va a dar el tiempo para defusear buena ronda por parte de Cote que con la doble ahora la triple se lleva la ronda en favor del equipo de Lotto y otra vez comienza esto como el mapa anterior 1 a 1, comienzo parejo yo te juro que la traía que Lotto la tenía, o sea, un poquito más afianzada al comienzo cuando arrancó re bien, cuando Cote venía por las espaldas un mal quien que se hacía fuerte en el retake y que parecía que incluso podía conseguirlo a todo y el tiempo que termina favoreciendo a Lotto para consagrar con el dispositivo volando por los aires y la participación de Cote también es fundamental en esta segunda ronda que estamos viendo impecable entonces el desempeño de ambos equipos y ahora sí ya arranca peleada la situación y encima con una pausita sí, pausa que parece ser técnica esperemos que no sea nada grave que sea rápido como lo fue el mapa anterior que tuvimos esa pequeña pausa por una desconexión de uno de los jugadores de Lotto ahora nos van a comentar cuál es el problema pero por el momento 1 a 1 otra vez algo parecido un equipo gana la pistol, el otro el forzado el CT nuevamente es el que lo sufre la vez pasada Mark Kings pudo sacar esa ventaja ahora la gente de Lotto le pasa un poco lo mismo gana el subforzado Mark Kings no va a tener mucha economía va a tener que sacar pistols con pocas latas o chaleco sin casco y esas Mac que saquen ahora la gente de Lotto probablemente puedan tener bastante impacto el 1x1 siempre termina favoreciendo al Terro en el juego de la economía y por el momento esto sigue en pausa continúa pausado ahora cuando la producción nos comente cuál fue el tema les transmitiremos cuál fue el problema pero parecía venir todo bastante tranquilo la verdad que sí, tranquilo pero bueno, sin embargo a pesar de la tranquilidad el score que está empatado y los equipos que están tremendamente iguales con todas las ansias de poder demostrar absolutamente todo como dijimos y hoy en día como has peleado más porque sabemos y tenemos la completa certeza de que Lotto tiene que llevarse este mapa como sea de la manera que pueda un Matkins que encontraba una superioridad bastante amplia en Mirage cosa que no esperábamos y que ahora encima Lotto sabe que cuenta con esa desventaja con ese Matkins tan fuerte y que sí o sí tiene que llevarse este para poder todavía tener la oportunidad de definirlo en un Ancian al que tampoco sabemos cómo se va a enfrentar Lotto y Matkins sin embargo tienen seguro por visto ambos equipazos de la situación un Matkins que recordemos su mapa de Ancian ya ha pisado le ha ganado 16 a 13 a Infinity que era la cabeza de este grupo de centro y teníamos por parte de Lotto ganándole a la supremacía de 16 a 11 sin embargo ahora dejamos todo ahí en manos de la suerte como dijo mi colega al principio de la transmisión monida al aire porque no hay nada completamente definido y lo más lindo es que al no poder predecir nada tenemos toda la bardida y todos estos mapas y todo el enfrentamiento para poder decidir con qué nos pueden sorprender estos dos equipazos sí creo que ahí están pidiendo sacar la pausa la pausa la pidió la gente de Lotto así que veremos cuál es el problema que están teniendo por el momento creo que se los vio distinto buena ronda forzada sólidos en los contactos bien baiteándolo ahí a Cote en el área de fondo creo que eso termina siendo clave para la ronda porque de hecho es Cote que termina ganándola haciendo todo ese tiempo pero un McKinsey que de vuelta en cuanto a las bases empieza sólido a chico oscuro saca información rápido siempre supo que era baranda y creo que ese Slayer el jugador de A estuvo muy tranquilo en ningún momento se apuró en ningún momento se equivocó de pelear con los de baranda con el MP9 fue a chicar fondo a buscar el choque ahí con el MP9 a corta distancia y a tratar de limpiar toda esa zona y una vez que estaba limpio todo eso ver cómo trabajar la ronda pero por el momento tranquilos creo que es muy temprano para decir se levantó se despertó el Otto o Mike King sigue jugando quizás un poco mejor como lo fue el mapa anterior y parece que del lado Cete ahora van a haber dos scouts probablemente una para medio una para B dependiendo los respawns Jeffrey y Slayer van a ser los encarados así que una para medio y otra para A probablemente más que nada y un par de pistols sin pasar a mayores del otro lado de a poco van comprando también es el 47 es el Galil con latas priorizando a A-Night y los demás todavía no han avanzado con su compra no tenemos todavía la información de qué es lo que está generando esta pausa pero no es tan grave no ponemos unos paños fríos para una final que venía muy arriba si la verdad que hacía falta un poquito de descanso de respirar el público también que tiene que aprovechar esta pausa pero no se puede despegar demasiado tienen que ir corriendo y volver porque tenemos un montón de cosas para ustedes y estos equipos tienen muchísimo más para dar recién estamos adentrándonos a lo que es el segundo mapa acá se va a definir la situación o a favor de Madkins que se va a llevar rápidamente la victoria o de Bloto que aún puede estirarla y dejar todo a la suerte en ese mapa de Ancien que va a ser tan decisivo para ambos equipos vamos a ver entonces la oportunidad que nos explican ahora por ahora un loto que quiere dar contienda ya desde el momento número uno que denota curiosidad que dice no puede ser que mapa que elegimos nosotros y Madkins ya arranca como si la juega de locales pone ahora una pequeña pausa y stop y no solamente por la pausa valga la redundancia lo digo por lo que ha hecho en el marcador empatada la situación y dice bueno acá es la oportunidad entonces solamente fue de prueba solamente fui para medir lo que estaba disponiéndose a hacer Madkins en estas situaciones y un mapa donde el otro tiene que encontrar completamente el control recuerden también que si quieren volver a ver esas repeticiones quieren ver esas triple guil que se mandaba y quieren ver también las participaciones increíbles del auper Jeffrey y Madkins tienen que encontrarlo en las redes sociales estamos como en la liga ProDirectTV Lar en Twitter donde ahí pueden ver no solamente todo lo que se viene sino también la repetición de las jugadas más magníficas de todas recuerden también seguirnos como la liga ProDirectTV LAS para conocer un poquito de lo que se viene en los enfrentamientos del sur y porque no también usar el hashtag para contarnos cómo están viviendo este noveno aniversario del Counter Strike Global Offense cómo están viviendo la gran final del centro y cómo van a vivir también la gran final del norte que se aproxima al finalizar este enfrentamiento con el hashtag la liga ProDirectTV Bueno el problema parece ser el mismo que el mapa anterior Medusa está con problemas de conexión así que en cualquier momento vamos a volver ya al partido ya lo estaría solucionando y poco hablamos de que Loto realmente por primera vez en en todas las ligas si no me equivoco está con presión o sea está con la espada contra la la espalda contra la pared entre la espada y la pared todo lo mismo porque la serie anterior contra Supremas empezó ganando el primer mapa que fue el Mirage entonces no tuvo digamos en ningún momento miedo de quedar eliminado hasta bueno obviamente el tercer mapa que lo empezó y lo terminó muy tranquilo muy cómodo así que es la primera vez que dice bueno si perdemos este mapa estamos afuera realmente y ahora si se remueve la pausa ronda número 3 y vamos a tener el desenlace de este segundo mapa entre la gente de Malkings y Lotto y me tocaba a mí ¿no? si no me equivoco o estabas vos creo que es mío porque yo hice la primera ah entonces vaya nomás con este reencuentro entre Malkings y Lotto gracias muchísimas gracias estimadísimo uno a uno canta ah no miento yo dice vos hiciste la primera te estoy robando protagonismo eso sí tú ya si querés yo te la regalo no tengo drama bueno bueno te acepto entonces vamos con la ronda número 3 flash y presencia para este site B el scout de Slayer que se reposiciona lo veían moverse el jugador de oscuro flash larga por parte de Knight para molestar pero no pasaba a mayores nadie se metía hay que tener miedo con esa cuidado más que miedo con esa infiltración atrás del humo pero por ahora nadie se muestra nadie se mueve Slayer ya se ha movido de plataforma y no va a tener mucha información de lo que pasa en este site B donde se está juntando toda la gente de Lotto de FB que puede llegar a molestar no el primer pinche llega sobre imaginal otro más sobre Medusa va el tercero no puede conectar sobre Slayer y ahora si se viene la ronda que encuentra Medusa la primera baja Knight encuentra la segunda y ahora 5 vs 3 desde el site Jeffrey con el scout encuentra una otra para Jeffrey la doble scout haciendo punto daño y MC se lleva uno con la vida de Nico y Cote desde abajo de la ventana lo arruinaba X así para poner el 2 a 1 Lotto que sufrió con dos jugadores muy tocados dos eliminados pero termina ganando 2 a 1 Malkins ahora el negocio total la gracia de Lotto con ese ingreso tan firme y contundente al side sin embargo estaba muy tocado de HP lo que hacía provecho para Malkins para ingresar y llevarse un partito de baja porque estaban tocados los muchachos Jeffrey con la doble sin embargo no podía en el enfrentamiento en el 1 para 1 terminaba cayendo y cuando su compañero venía también a asistir a la situación era Cote con la doble quien terminaba definiendo y no solamente la doble para sí en la ronda sino también marcando la doble para Lotto en el score 2 a 1 el marcador y empieza a sacar su pequeña ventaja en este mapa que es completamente suyo busca Imaginal por bajo oscuro AMC con la primera Imaginal con la segunda puede Nico devolver la situación Medusa con la tercera Caicota en el mar de Nico Nico que puede conseguir la doble y lo sabe y lo tiene al lado por los muchachos se dispone de un ingreso para otro lado dice que puede ser Lace 4 en la base por suicida AMC conectando y ahora solamente Guida not Juanjo viene por la escalera sube el muchacho baja las posibilidades y Arai Bajin al entonces quien ponía el cierre de la ronda con 4 jugadores en pie casi perfecta para Lotto 3 a 1 el marcador y ahora se viene una ronda importante no a ver a WP a menos que Jeffrey nuevamente decide sacarlo sin chaleco pero está difícil 10 segundos el contador Jeffrey que no se decide Jeffrey 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 ahí está finalmente saca P sin chaleco sin latas a ver como solventa Markings esto a tratar de buscar algún pick probablemente tiene respond para fondo y parece que para esa zona se dirige a cerrar fondo un jugador para baranda 2 para el site B trama con el humo temprano Slayer Knight se devuelve con el propio para hacer un poco más de espacio Molotov se va para plataforma y a marcar presencia hacer ruido porque la jugada se viene por medio la FB es buena Juanjo que encuentra el primero Juanjo que se reposiciona la FB es buena encuentra el jugador en medio sabe que tiene uno cerca sabe que no lo vio jugar el jugador que pasó y es la Imaginal que lo eliminaba el jugador del site así que quedan 4 versus 2 le hace 4 afuera y atrapadísimo Juanjo pero se movió bien encontró las bajas encontró la ventaja y el jugador se prendía fuego se complicaba Imaginal quedaba en 9 no hay mucho tiempo no hace para mudarse por parte de los chicos de loto Jeffrey les tiene cerrado el portón un jugador mirando la ventana Imaginal se va a abrir buena baja sobre extras importante el jugador llega por las espaldas y gana ese choque que prácticamente les asegura la ronda Jeffrey sabe que el último jugador estaba por la ventana el click conecta ronda limpia 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 por parte de Juanjo que se movió muy bien encuentra la triple y facilita un poco las cosas loto 3 marking 2 pero con economía golpeada si hace 4 afuera y la ronda dentro para markings 3 a 2 el marcador y de a poco se aproximan a viste sin embargo cabe destacar que si ya tenía rápidamente la primera apertura con la favoridad numérica y encima loto con sus últimos dos jugadores que a pesar de haber ingresado al site tenían al dispositivo lejos y cuando salían a buscarlo era Madkins quien podía interceptar la situación y cortar entonces con la racha de suerte intercalar entonces una más para decir tenemos muchas cosas para dar y ahora un loto que va también a sacar un poco va a querer hacer frente a la situación va a querer seguir remontando en este marcador y que no se le acerque Madkins porque le está pisando los talones a pleno entonces el boy a pleno también esas latas para enfrentarse a estas bestias que de a poco se hacen presente y aunque intercalan siguen aquí diciendo que no se han ido tienen también un poquito ahí para sacar vamos a ver entonces otra pausa más y esperemos que no sea la conexión de Medusa si esperemos que no esperemos que no sea otra pausa técnica parece que era una pausa táctica así que se removió rápidamente quizás se equivocaron de comando o como pusieron pausa táctica al principio de la técnica que tuvieron les devolvieron una pausa más como tengan esos 25 segundos de pausa táctica como técnica nos asustaron un segundo pero no pasó más de eso loto 3-2 ronda importante AWP para la gente de Mad Kings Jeffrey que puede marcar la diferencia y un loto que está jugando muy pero muy rápido ya ganó toda la zona de baranda imagina que va a vender el fake por esa zona los 3 jugadores que están desde el fondo se van a quedar de fondo y eso le permite todo el tiempo para jugar el 3 vs 1 en medio no lo están aprovechando habían forzado la rotación perfecto se vio en el minimapa en medio que te queda eliminadísimo por parte de Knight solamente Juanjo en el site con un MP9 pero ellos no lo saben Medusa le hace su vida para el área de baranda Nico ganando espacios por el área de fondo Markings muy repartido en el mapa necesita buscar información en algún lado medio imposible tiene que ser alguna de las puntas y por el momento no lo están haciendo Jeffrey la sólida defensa que tiene este equipo de Mudkings en el área de carro a ver que pueden contar desde esta posición necesita FB perfecta la gente de loto va el humo la primera FB va la segunda tiene que caer 5 o 6 porque si no le van a permitir el pick y el flick la baja encuentra la primera 4 vs 4 Cote desde el fondo se quiere infiltrar lo quiere agarrar de costado pero tiene un jugador en fosa que es Nico cae de éxtasis Nico Nico y el timing encuentra Cote buen timing para eliminarlo Jeffrey queda solo en fondo cerrado el tiro por el lado el EVP Medusa castigaba Juanjo el jugador de B con MP9 en el 1 vs 3 complicadísimo para resolver se va a cruzar por la mira de MC en 3-2-1 va a ser eliminado ronda para loto bien trabajada lenta prolija el loto que queríamos ver así es y como dijo mi colega empieza entonces a remontar del nuevo loto dice intercalamos pero muchas más a mi favor después de la de backings vuelve al ruedo 4-2-2 el marcador lindo su desempeño también o malquins haciendo de todo Jeffrey con la doble sin embargo en la triple ya no podía el sanguchito del loto para terminar la situación y le canta ahora también un sanguche en el marcador empezamos entonces a ver lo que se dispone para esta séptima ronda la soma y descuenta rápidamente a excesi me cambian los roles me ponte a la doble a up pero ahora cote con una que hay mano de los guajos medusa imaginal dejan solamente a Jeffrey queda solamente en la estrella de walkings lejos igual dentro de los 6 de ahí lo puede buscar roviga en el auto a disponer el ingreso Jeffrey que vuelvo en esta oportunidad no tiene su querido a up solamente usp y va a tener que retirarse con las situaciones si no quiere perder la vida porque no tiene mucho más en el marco ojona y que está por las espaldas medusa descuenta 4 jugadores en pie una ronda casi perfecta y para ti el auto gaming que define rápidamente la situación y que se adentre un poco más en el marcador 5 a 2 la situación si otra vez la economía de my kings no permite mucho la WBP así que van a ser 5 rifles esta vez bastantes utilidades van a faltar algunas molotovs veremos que decide hacer loto la última vez decidió cambiar el ritmo cuando habían pocas latas ahora parece un jugar un poco más lento a ver que puede encontrar el AP de IMC por respawn a buscar la baja y parece que todavía no la encuentra imaginal va ganando espacios el AP le cubre Slayer si das el hombro lo vio buena derraba el tiro IMC se mantiene todo 5 vs 5 NCO Nico que oía a 2 jugadores el AD de más lo encontraba JT impactaba el Head Humo y FB para trabar por esa zona molotovs que cae para el side y mucha presencia del otro por el momento baranda el área de B nada por fondo así que ya me parece que se van a esperar algo por la zona de medio no hay AP para controlar esa zona por parte de Mark Kings así que de a poco a esperar la entrada a no despelearla a no disfrutar mucho Humo para CT FB para medio molotov que se apagaba con su propio humo y empieza ahora si la entrada para baranda Humo para CT Humo para baranda FB que queda por arriba molotov para side habrá FB ahora si para el AP Medusa dice bueno esta vez no le regalamos los picks un FB dos FB me agrada cruzar al side entrada limpia y se viene un retake que parece ser de 5 vs 5 si es que Markings decide ir a buscarla por el momento nadie ganó fondo todo el retake viene bastante separado CT fondo nadie por baranda por el momento y Knight que se pone a tapear ya encontraba primero no podía eliminar ya pedía una vez fácil encontraba la primera baja Medusa y Cote que te llegan con el AWP doble para Cote va por la tercera en 12 de vida Cote que encontraba Cote que sigue tomando para Loto Extasi 1 vs 4 ahora 1 vs 3 otra vez dos jugadores con head dos jugadores con muy poca vida para Loto pero la ronda va a caer de todas maneras para ellos Extasi no puede terminar esas bajas Loto se va a hacer de la ronda número 8 se va a poner de 6 a 2 y Madkins que necesita acomodar la economía una pausita algo para cambiar la manera de juego fue tremendo el ingreso de Loto en lo que se disputó en ese side de A carne picada tapa asado pechito de cerdo la carnicería que vimos entonces de parte de Loto de parte de Madkins que igual a pesar de no conseguir tantas ventajas igual lo que si lograba era tocar mucho en la HP a Loto que vendió un enfrentamiento contundente pero Loto sigue avanzando en el score 6 a 2 canta el marcador todo el búy todas las latas para ellos del otro lado un Madkins muy tocado en cuanto a lo económico y ojo con esto 3 de Marquins en A 2 en B pero se vean el ingreso de A con la apertura de la ronda descuenta el primero con la ventaja a Madkins ahora los muchachos que siguen esperando en el oscuro y por ojo oscuro ya no adentra absolutamente más nadie Cote desde lejos está dentro del SAI y cambian las situaciones Cote ahora aportando esa bola muy peligrosa desde el fondo a su mayor con esta se conecta Cote la primera Cote la segunda que está dominado por Cote es completamente suyo y quiere venir a buscar entonces el ingreso le dicen chicos limpieza en el pasillo otra vez SAI de A vacío clean ingrese nomás muchachos bien Erico buscando en la defensa asuma y tiene espada la de imagina el consagra queda NotJuanjo y Slayer nomás y está el hijo ya en el SAI de B viene Medusa planta dispositivo tranca palanca y ahora que pasa con la gente de Madkins da toda la vuelta uno de los muchachos Slayer el NotJuanjo entonces quien da toda la vuelta sin embargo viene también Slayer a asistirlo vamos a buscar por la puerta de fondo le dice nomás desplegado Loto con la posición tan incómoda encuentra entonces la baja Nail lo dice acá no guarda nadie viene Slayer por bajo Cury Bajino lo ve termina con D y le dice 7 a 12 el marcador para Loto Gaming buena ronda de Loto de Cote que soluciona el problema de la desventaja pero Madkins que aprovechó el rifle no buscó la primera baja lo movió no lo dejó clavado en baranda lo llevó para fondo para seguir agresivando y no termina llevándose la ronda bien por parte de Cote que calmó las cosas después no presionó espero que jueguen los de baranda sin apuro caminando y encontraron y encontraron al último jugador que quedaba también de costado aprovechando muy bien todo lo que hicieron en la ronda y MC recibió mucho daño de la Eto explota el humo todo el peligro de fondo termina pasando de largo para piquear para piquear por el área de oscuro bajo nada por esa zona presencia en B como todas las rondas por el momento por parte de Knight en cualquier momento te digo si viene la explosión B después de esas latas quizás no esta ronda puede ser la que viene pero un loto que viene jugando lento tranquilo dominando medio Madkins que viene jugando bastante 3-2 dominando fondo dejando el AP de Jeffrey justamente en el área de rampa en el área de carro pero esta vez con un doble AP en manos de Slayer para ese site de presencia por baranda repitiendo un poco lo mismo que venía haciendo esas últimas rondas esta vez Nico sacó mucha información por el área de fondo de FB para piquear oscuro no vio a nadie Juanjo tiene humo para tirar empiezan a caer las latas tiene que smoker rápido va a caerle detrás de Imaginal le encuentra a la primera el segundo le encuentra saliendo del humo ya vio a todos los jugadores Slayer que se llevaba a uno antes de caer Cote cortando rotaciones lo va a encontrar con par de Maronico y sigue excelente kill por parte de Cote que prácticamente sentencia la ronda queda en éxtasis Jeffrey con un jugador en las espaldas sin saber muy bien a dónde mirar Jeffrey que pone el doble su doble y ojo con esto pero me parece que se le tiró las espaldas Cote se prendió fuego pero encuentra el uno por uno y ahora todo queda uno versus uno igualdad de condiciones total molotov para la ventana no le van a piquear por ahí a Jeffrey tiene mucho sangulo que revisar oscuro el fondo del site lo va a encontrar encuentra el doble versus tres triple kill para Jeffrey ronda dificilísima muy bien jugada por parte de Lotto se da vuelta Jeffrey con ese AWP con esa triple baja se pone 7-3 Madkins respira y se presenta en este lado CT se acerca un poco así es y costaba pero bueno era Jeffrey entonces quien venía tenemos a deslumbrarnos y a ponerle un poco las situaciones a su favor la tercera de Madkins que quiere ahora denotar que el enfrentamiento debe ser reunido como corresponde te lo dicen de la cándale estamos a nada igual cuatro rondas diferencian a Lotto esta situación y todavía le otorgan la ventaja y todavía puede seguir entonces despegando aún más el ataque de lata para los 6 de A y vienen todos para aquí probablemente tres jugadores en A dos en vez clavando a Miro un poco más adelantados hacia lo que es la zona central al parecer se anima a pasar la doble puerta tenemos jugador posicionado ya por la zona de fondo y todos vienen por barata al ingres o la limpia se consigue la primera puede conseguir la segunda sin embargo vienen todos ahora no ven absolutamente nada viene adelantar y para qué se enoja y no ganan Nico con esta situación simultánea imagina el que devuelve la baja ahora viene también levando los pies muchachos arde completamente consigue entonces Sniper la cabeza justo de Nico en el clima plaga dispositivo imaginal a ver ahora qué hacen los últimos dos jugadores en un 2 para 3 todavía no está nada perdido y pueden venir a su encuentro hay mucho más para dar pero todo se calma todo se silencia se suprime queda ahora Don Juanjo tocado en cuanto a la economía al igual que es Lager la gente de Malkins que le conviene completamente guardar para la ronda que viene después de este lindo desempeño que habían hecho ese forzado que ahora duele y duele muchísimo más Loto que está muy bien posicionado que no tiene nada que perder con el dispositivo plantado la toma del Zay la saca de mano peligrosa la situación ahora Loto se retira ya del Zay porque sabe que está a segundos de que el AC4 huele por los Zayres y consagre a estos muchachos con octava en el score se llevan la primera mitad se llevan la victoria por lo menos parcial de esta mitad ya siendo 8-7 el resultado más desfavorable para ellos así que veremos como se puede hacer en esta ronda número 12 veremos si fuerza Malkins para acompañar eso me parece que no lo van a hacer al Loto le da el camino para jugar de acá hasta el final ya prácticamente para estas 4 rondas con que planta una sola ronda va a tener para todas y ahora Malkins tranquilo a ver que puede hacer con estas pistolas sabe que la ronda importante es la que viene si puede encontrar esta por supuesto que mucho mejor pero está difícil Loto que ganó fondo rápido ahora a clavar un poco de mira Cote muy pero muy tranquilo Malkins que sacó toda la información del área oscuro del site B así que de a poco se van a empezar a rotar para el área de fondo para el site A mucha información tomada en el timing justo se va a caer Slayer con las famas por esa zona los demás se vienen acercando de a poco para baranda para pelear totalmente esta entrada al site Loto no la va a tener tan fácil como parecía y va a tener 4 jugadores defendiendo el site A por el top para auto empieza a limpiar la gente de Loto en la marca del minuto extrae hacia atrás de la caja tiene el humo para tirarse una vez que exploten los humos del site DST se va a tirar el propio para pelear por encima de una caja 3 jugadores por esa zona 1 por baranda 1 por oscuro bajo Slayer va a limpiar medio el humo que no deja Nico que se salvaba Imaginal que de a poco va abriendo la mira caminando buen movimiento de Loto excelente terrible la entrada que acaba de hacer Loto doble para Imaginal una para Knight con la facilidad que limpió Loto hizo Rube un jugador detrás de los humos cayó la IPB perfecta se abrió Imaginal que no estaba cantado que movimiento prolijo acaba de hacer Loto para poner el 9-2 9-3 perdón esta ronda está más que ganada excelente lo que hizo Loto excelente lo del equipo colombiano que está mostrando otra cara totalmente distinta a lo que fue el lado terror del Mirage se va a poner el 9-3 que ahora sí va a tener el Bui y va a tener una ronda importante lo mismo que el mapa anterior si gana la próxima y es un 9-6 todo está parejo si Loto puede llegar a las dos cifras si puede poner ese 12-3 o ese 11-4 va a estar difícil para el equipo de Perú así es y creo que todavía es posible pero no lo decías igual el cierre de los muchachos de Loto que dicen no guardan absolutamente aquí más nadie que a nosotros así se vio también reflejado en el primer mapa pero era al revés su Loto con 3 y me parece que era 3-9 o 3-8 y sin embargo termina dando la vuelta como vos la habías cantado todavía todo es posible para Makin sin embargo Loto empieza a conseguir mucho más la ventaja en este mapa que debería ser suyo por ley vamos a decir solamente por la ley de que lo han elegido sin embargo volvimos ahora a la acción porque han hecho un desempeño impecable que sigue siendo patrón repetido estas rondas espectaculares en el mapa de Dash 2 y ahora ronda número 3 y ya en curso tres jugadores de Loto para el side de dos posiciones más cerca de la base a pesar de tener esta ventaja la incertidumbre de ellos y el cuidado a la hora de desplegarse en la situación y en todo lo que es la partida buscan por la zona central imagina el que hace rebotar mirá donde encaja la lata que locura un título en la bisagra dice aguardan los muchachos a fuego cruzado en la zona de baranda a ver si alguien es capaz de acercarse y por las dudas reciben con lo que tienen a su alcance me gusta que aprovecha asuma pero no ve tampoco nada se auto desmoquía para ingresar aquí al side donde está clavando mira Jeffrey que peligro que peligro cuando Jeffrey se pone los lentes con aumento muchacho sabe como mira Jeffrey es increíble los ojos de ahí te clava la vista y no solamente la vista también la va ahora si extra y entonces dice pokebola a capturar le devuelven y empiezan a avanzar los muchachos más en el que pero con la presidencia se suma completamente y consigue la baja de extra es una locura una locura para este muchacho sin embargo AMC como lo dice mi compañera sumando por las puertas centrales desplegado maquin dos jugadores uno en largo y uno en fondo y los demás en fin clavando mira firme Juanjo que los ve uno ay 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 Juanjo con esa al tras de Medusa consigue entonces ahora tener un poquito mala ventaja si dispara tres dispara tres dispara dos ay 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 nos quedan solamente ahí me dicen ahí Medusa contra Jeffrey y Nico vienen a plantar el dispositivo a este side y si plantan pero se acercan estas dos bestias entre Jeffrey y Nico busca Nico por la primera hace la luz le dice al final del túnel aprovecha entonces también Jeffrey para desconcertar desde la otra punta dice vamos a encendar que no sepa por donde venimos aprovechan el mouse si ya conecto un poco con Nico digo con con Medusa pero Nides con toda la vida Jeffrey se queda solamente uno para dos y el Nico con todo lo termina y Nides con la doble entonces se van a hacer a triple mejor dicho perdone el desempeño de Nides impecable que no deja de cantar la victoria aquí en el score para el otro de 10 a 3 muy buena la ronda encontrando la baja en baranda muy bien rompiendo el setup que tenía propuesto la gente de Mad Kings por esa zona y después haciendo un split muy sólido de vuelta Mad Kings que vuelve a jugar a lo mismo no dejarlo Juanjo a pelear en medio después a dejar al jugador de oscuro clavando el oscuro encuentran el 2x2 pero no alcanza el site se toma y después me gustó el movimiento de pelear desde oscuro va a quedar totalmente dejar jugar el de afuera pero bueno ahora se viene una ronda rápida para el site de Bestlayer con la triple el spray que prácticamente cierra la ronda y el M4 que se hacía presente quizás no se esperaba en un M4 quizás no se esperaba muy completo pero ahí estaba el M4 de Bestlayer que encontraba la triple Nico desde Baranda ya había tomado todo fondo que encontraba la baja de cote todos se empiezan a acercar todos quieren ese bubi por eso bubi mejor dicho el M4 de 50 pone el 10 a 4 Lotto en dos cifras así con una primera mitad muy sólida Mad King acercándose un poco veremos si consigue la quinta o si Lotto hace el 11 a 4 ronda final de esta primera mitad ronda que puede definir muchas cosas y si la verdad lo que define lo que estaba pasando acá en Man King con la ronda perfect que acaba de interceptar y cortar la racha de suerte de Lotto ha sido hermosísima ahora si como decíamos la perfección tremenda Medusa yoteando que hace muchacho quiere cortar la racha dice de nuevo que venga a mi encuentro le hace prender fuego a los muchachos nadie pasa aquí por la parte de fondo Beto lo que venga lo pone a la parrilla lo pone a la parrilla esta si a Cote le dice había calorcito en Colombia para que te sientas más cómoda la jugada local y si Arden no es inferno Díaz sacó el marcador sin embargo la erección de Margin ya se hace completamente presente los muchachos que se despliegan durante todo el mapa y sin embargo adelante en un montón la posición a ver que pueden hacer desconectada la gente de Lotto separada vamos a ver también que pudimos hacer muchachos un minuto 14 revolé a la lata me la hace rebotar y a Guardia por la puerta central clava mira ira fino pero no ve nada que pasa le canta la bola y le dice vení vení le hace con la manita el gesto pasa entonces imagina la dice al tinto para la cena adelante muchachos esta ronda puede ser completamente suya sin embargo Martins con toda la ferocidad va a dejar de frenar absolutamente todo lo que se venga contra el viento y marea contra todo pronóstico aquí están los muchachos para poner las cosas a su favor vienen a buscar para la serie pero por la base para que se ponía demasiado ese sí que descontaba la idea de IMC conseguí la doble baja los de Juanjo que conseguí la carretera a ver a Martins solamente en ahí me corrigen la hija no está presente perdón mire mal no Juanjo con la doble y le canta ahora a Sir Martins que sigue remontando la situación la quinta para hacer el score 10 a 5 el marcador para el otro y cambio de lado sí, 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 sí mutiadísimo ¡ay! un ray de ProPlayer muchas gracias ProPlayer una invitación tremenda para ellos muchas gracias por ese ray 10 a 5 buena mitad creo que para ambos a Martins le termina sirviendo el otro que hizo una mitad que fue claramente de más a menos muy sólido comienzo las últimas rondas fueron cada vez más parejas hasta que Martins le metió dos rondas perfectas para poner el 10 a 5 que deja las cosas parejas de vuelta no termina siendo un 12-3 un 13-2 que te cierra el mapa sino que queda ahí nomás del empate una pistola un poco más y tenemos un mapa prácticamente igualado así que creo que a ambos les sirve creo que es justo el resultado y un Martins que cambió dijo bueno no vamos a pelear más uno y uno cuando nos entre en B sino que vamos a pelear juntos el cruzado estuvo bueno el AP desde CT también aportó a que no les pasen cuatro jugadores y termina favoreciendo al equipo de Martins que ahora pelea desde atrás para tratar de cerrar el mapa para tratar de cerrar esta final recordemos que si Martins gana se corona como campeón de la liga Pro Directive del centro si Loto gana nos lleva ese ANSI entre ese tercer mapa que tenemos realmente ganas de ver así que veremos cómo se da esta ronda número 16 Ecstasy se desconectó así que probablemente esté sucediendo lo mismo que Medusa va a reiniciar seguramente el internet de hecho ya lo tenemos nuevamente dentro del servidor para para jugar esta ronda número 16 y en cualquier momento vamos a alargar bueno no lo tenemos más pedí perdón pido perdón no les quise mentir simplemente pasó ahí está he volvido ahora si veremos y volvido con menos ping así que ahora puede ser que sí pero bueno la pausa que nos sirve para tomar un poquito de respiración y decir que acabas de pasar con este Madkins que trajo esas dos rondas y ahora encima que me vienen con el cambio de lado me parece que van a estar súper agresivos un otro que tiene que hacerse firme y contundente en la defensa pero Madkins va a tratar de hacer hasta lo mejor y encima me parece mirar como un pleno reflejo de lo que fue ese primer mapa así también de pelear la situación sin embargo ahora tengo la fe y la esperanza de la responsabilidad de Madkins y también de un loto que va a tener que mantener esa racha victoriosa hasta el final de los tiempos veremos quién se lo termina llevando veremos si se repite lo que decías lo mismo del mapa anterior de bueno el equipo que venía por atrás lo iguala y el otro se termina de despegar o si el otro lo puede cerrar cómodo tranquilo y entrar a ese tercer mapa no les pesó ni un poco estar complicados no les pesó ni un poco quedar por el momento saber que si pierden estar afuera así que Madkins ahora tiene una mitad complicada por delante ante un loto que mostró una cara distinta no se les cruzó un Jeffrey que mató 30 en frente en esta mitad así que la tuvo un poco más simple 10 a 5 ya se larga la ronda número 16 veremos cómo andan de los lados opuestos así que lo dijo mi colega 10 a 5 décima sexta ronda en curso sin embargo Madkins que ya aprovecha y dice Ares irá claro que sí todos aguardando ya en preveado oscuro y disponiéndose ese ingreso al side pero completamente en silencio dos jugadores entonces posicionados en la defensa y aguardan en silencio imagina el busca por centro no ve absolutamente nada dices cómo puede pasar un minuto 26 no te notan presencia en ningún lado y ahora sí entonces mirá la cantidad que me acaban de tirar con picadillo imagina el que venía entonces a mí para poner la diferencia reforzar al side una, dos, tres que me quedan dos dice salen con los muchachos los quieren perseguir parece que están jugando a la mancha aquí en este side de Bay mientras corren para el centro viene también Noto para cerrar la situación y pueden encontrar también hacer un sanguchito con la gente de Madkins los últimos dos jugadores que quedan Sheffrey y Not Juan porque no han encontrado la posibilidad de ese side que vienen a buscar como te dije por oscuro vienen también por medio Sheffrey que descuenta la vida de Cotes rompe con la perfección desarrota sin embargo Nay que ven desde lejos parece que las puertas pueden ser de cartón si traspasan las balas ay, ay, ay qué puntería que tienen ay, descuenta la vida de Sheffrey solamente Not Juan Juan Pia en un uno para cuatro y se resbala en la puerta piso mojado once a cinco el marcador para Loto sí, once a cinco se asegura la segunda pistol una para cada equipo en este segundo mapa veremos si puede sostener el forzado recordemos que en la primera mitad Mad Kings ganó la pista el Loto le ganó el forzado y a partir de ahí me empezó la locomotora colombiana que no frenó y sacó una muy buena mitad ahora eco total para la gente de Mad Kings recordemos que no lleva a plantar así que no tiene mucha economía ni siquiera para forzar va el humo para cruzar para forza la molotov la gente de Loto defendiendo también baranda la molotov que no les permitía pasar y la saltaban por encima no importaba nada los cinco jugadores por baranda a ver si pueden llegar a plantarles hace cuatro empiezan a pasar todos la cámara que se nos queda con Nike Cote que se lleva la primera hay un jugador desde Pat que se lleva la doble va por la tercera y encuentra ahí en Phil saca la USP descarga la cuarta encuentra la ronda más que limpia ni un solo punto de daño recibido 12-5-7 de ventaja para Loto en su propio pick AMC ahí me se acuerda la canción la mentira la triple de AMC entonces con esa rápida apertura para Loto y encima también en el cambio de lados que siguen denotando su presencia increíble 12-5 el marcador la ventaja que cada vez se hace más grande más pronunciada para ellos sin embargo un markings que fuerza hasta lo que no tiene no me quedan ni paguisos muchachos cero pesitos cero pesitos cincuenta para los que son acá del sur dicen parece argentina en el año 2001 ahora sí entonces volvamos a la acción porque Loto acaba de sacar absolutamente lo que quiere más o menos para enfrentarse a estas bestias también pero el que tiene mejor ahora se ha quedado mejor muy es Malquin a pesar del forzado que ha hecho para tratar de dar vuelta a la situación a pesar de las desventajas que puedan producirse a lo largo de la partida empiezan a buscar por medio adelantamos dobles puertas pueden encerrar Loto digamos Zay se adentran de a poco buscan Laya por puerta de fondo nada y ahora sí entonces los reciben con las latas me encanta el que el clima está nublado el pronóstico por el Zay de B viene buscando y dice 40 grados de calor porque ya fue considerado le baja espectacular ahora sí entonces la tortura para que Malquin pueda hacerse con esto Juanjo con la triple le dice claro que sí solamente queda Knight y Medusa en pie uno en B ya no estaba Nicolo descontaba quedaba tocado puede ser rueda perfecta queda Medusa tratamiento positivo Slayer ahora sí que solamente un jugador en pie del otro el forzado queda completamente bueno la saca que hace que valga la pena y empiezan a buscar a ver si lo encuentran en el último y está escondido en la zona de fondo Malquin con toda la cautela como un tira agazapado empieza a adelantar a comer todo el mapa a buscar a limpiar donde está que no guarde absolutamente nada de ese muchacho me dicen tan como la situación de Malquin hermoso el desempeño disponían absolutamente todo el Juanjo que lo tiene cerca ese sí que lo busca lo va a encerrar sacuchito de Malquin entonces para Medusa que aguarda que ahí la fino que clama la mira sin embargo lo vea ese y termina descuentando pero se delata se delata y viene a buscarlo y mientras se quiere sumar cae hermanos de un Juanjo rompido con la perfección pero Malquin se consola con esta ronda espectacular en el score buena ronda y decí que Jeffrey se llevó la doble porque le cayó mal el humo apuntó a 15 puntos distintos para tirarlo en medio le termina cayendo mal pero bueno con un spray mata 2 después limpia la entrada de CTB donde todavía quedan dos jugadores se pudo haber complicado lo hicieron parecer fácil de todas maneras limpiando todos los ángulos bien los contactos 12-6 ventaja para la gente de Loto que ahora está enforzado 3 diggles 1 CZ y un scout achicar oscuro abajo lo encuentran a Mito saltando 1 por 1 por esa zona Juanjo eliminado imagina si que quiere piquear y quiere encontrar la baja también para poner esto en igualdad de condiciones ay el timing no lo llevo a ver de milagro una medusa por baranda la monotope de todas maneras para que no le avancen por esa zona y Cote que piquea en fondo con ese scout se lo se le cayó es que no sé si se le cayó Slayer o estaba anti-flash esperando algo porque se vio muy raro desde la cámara de Cote 3 vs 2 ahora ventaja para la gente de Loto en el forzadito de esas pistolas de ese scout y ojo que la CZ a esta distancia puede ser muy peligrosa saltan primero saltan los dos Jeffrey solamente puede con Medusa Cote desde el fondo con la doble ronda para Loto que se acerca cada vez más al mapa a buscar ese Ancien 13-6 7 de ventaja para ellos así es Malkin que había conseguido esa ronda y que parecía que entonces volvía a tener el control de la situación y el otro que le dice no, no, no y esa fue la muestra Lattis ahora vuelve entonces a tener aquí el 13-6 y como dijo mi compañero tan cerca de ese pre-match point tan cerca de cerrarlo tan cerca de Lanzi yo siento la brisa fresca y ahora que nos queda que nos queda el áspero desierto adelanta Loto quiere comer mapa quiere comer la situación no quiere dejar absolutamente nada que puedan jugar acá ustedes no van a elegir el site no vamos a elegir nosotros lo vamos a forzar hay que ser de esta manera Imagen entonces para dar la recepción de la situación quiere adelantar y también vuelve consigue la baja espectacular entonces para Mankin que comienza de esta manera fuerza de nuevo cero pesitos para algunos 50 para otros sin embargo tenemos mucho para ver IMC que tiene un sniper igual que Jeffrey peligroso para ambos asoma por la puerta Adran Sebas oportunidades éxtasis descontando a Medusa tres jugadores para Loto empieza Jeffrey a poner la magia en juego se tira fosa para poder clavar mira con mayores actitudes de la trinchera lo vio lo vio se le excavó por un pelito pero lo vio estaba ahí entonces quien recibía a Nico por la puerta central y ahora queda solamente un 4 para 3 pasito a pasito despacito y asisteo se adelanta lo ve por el primero si quiere escapar consigue el primero puede conseguir el segundo se resbala en la baranda lo dice mientras quiere buscar también adelantar los muchachos Cote que se aproxima planta el dispositivo escucha entonces como teclean los números parece un teléfono viejo dice lo tiene al lado le ve la cabeza lo vio lo vio me imagino que lo vio los dos jugadores están en la base que existía agachados a fuego cruzado vení nomás mira esto agachado agachado yo con la rodilla como tengo no puedo hacer eso así que es lo que están haciendo los muchachos sin embargo ya aproximan Cote consigue la baja pero si no lo están haciendo pues venía a buscar Cote con la doble Cote con la doble y todo es posible dos paladores y todavía se puede definir aquí viene Cote consigue la primera ese sí que lo puede perder la pala Cote que sale entonces rápidamente Naya entonces quedará uno para uno Naya 19 Realmente una ronda que te arruina 4 vs 2 con el side tomado buenas posiciones de Pocplan 2 en rampa 1 side 1 fosa y un jugador desde haciendo Tote me encuentran un jugador mal parado me encuentran el segundo que piqueaba solo y no podía eliminar después el 2 vs 2 lo terminan ganando también o sea muy buena ronda de Lotto en un momento crítico se les podía quedar de economía se podía complicar Mark King se podía malentonar ahora les baja un poco la moral a los jugadores a los chicos de Perú Nigo ya gana mucho espacio por baranda trata de reaccionar rápido vende el fake por esa zona gastan 2 con los todos para tratar de frenarse y empiezan a avanzar por medio esta vez ya lo vieron también ahí que si van a trabajar oscuro buen movimiento de Magical Jeffrey que encuentra 1 Jeffrey que encuentra 2 vuelvo loco 4 vs 3 recupera la ventaja la gente de Mark King y encuentra 1 más Jeffrey triple para él con la ayuda de Ecstasy Slayer lo eliminó a Cote por fondo 4 vs 1 una ronda que parecía que se perdía rápido para la gente de Mark King lo da vuelta Jeffrey que no paró de matar 4 para él con ese scout 14-7 ronda 22 Mark King que se enojó que juega en el perder de Cerro total 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 le dice vos querés que se termine no muchachos hay muchísimo más para disfrutar muchísimo muchísimo de lo que nos queda y va a ser completamente hermoso la 4 kill de Jeffrey como dijo mi colega indudablemente que pone las cosas peleadas que no va a aflojar sin embargo estando al borde de la circunstancia así de la situación empieza a adelantar por la puerta de fondo la muchachada sin embargo Lotto busca por la zona de Badamba abandono Zayla cabecita andante uno se entra en otro sale Nico que también puede buscar por la grande y puede encontrar cuidado que adelanta lo consigue si Nico que se lleva la primera espectacular y así no puede detonar todavía sin embargo era ahí a un círculo de la zona central descontando devolviendo a Nico 4 para Cuba trotera Juanjo aprovechando la bajada para la pokebola dice quedan 4 jugadores aún para defender esta situación y 4 que se están adentrando de a poco por larga no ven nada aprovechan el smoke todo para contribuir la cortina de Google ingresan se venían los pretos se venían los pretos para Jeff y consigue la 2 baja y cuidado que viene otro que marroma te lo puede llevar Jeff quiere buscar consigue la primera baja por lo menos descuenta le queda la secuenta en el piso y vienen a buscarlo en el 2 para 3 y ay 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 y Machen tratando de rodear por la zona central a ver por el medio del mapa piqueamos ¿qué hacemos? viene con todo se resbala jugando y como dice ahora ¿qué pasa con el último jugador que es Imaginal? ¿dónde está presente este muchacho? ¿no le llegó la invitación? aquí está Watkins haciéndose en este side y ya cantándole que la partida se estira que todavía falta mucho más para dar que no le va a dejar tan fácil y así como Luto también la estiró hasta el final en ese mirage ahora Watkins quiere repetir lo mismo y si el resultado va a estar presente y va a estar presente y va a ser peleado hasta el último momento Watkins que deja absolutamente todo pero no va a dejar que se le caiga la corona y ahora con ese dispositivo que va a volar por los aires me va a cantar y la dice Loto tenés de nuevo a Prevash hoy la octava de Watkins Sports dice Nielo 14-8 no hay mucha economía para la gente de Loto solamente una Galil quizás alguna Diel la que tira Imaginal y alguna que pueda sacar EMC y no mucho más que eso pero ya vimos lo peligrosa que son las Diels de este equipo de Loto un Ecstasy con un partido calmado tranquilo Slayer lo mismo nadie acompañando a Jeffrey en el sentido de Kills en este mapa por lo menos como si lo había sido el mapa anterior ahora Slayer marcando presencia en fondo Humo y FB todo el resto del equipo jugando para el área de B Juanjo dejándole a C4 por esa zona 5 jugadores de Loto fueron para el site de A ninguno para B pero no hay información de eso para la gente de Markings que ahora alguien tiene que estar escuchando lo vieron pasar para el área de ventana a ver si lo pueden eliminar es el único jugador por esa zona termina yendo EMC en medio antes Slayer se lleva la vida de Cote Medusa junto a Knight en medio lo eliminaban a Ecstasy Slayer que lo traidía para poner 4 versus 2 saben que estaba el jugador de la ventana y saben que Knight traidió o tuvo una asistencia en medio así que ya lo veía impactó una vez impacta 2 3, 4, 5 ahí está todo el cargador le costó pero lo elimina cae Knight cae Maginal en manos de Nico un tiro para su compañero que se le cruzaba la mira 14-9 se empieza a acercar Markings creo que todavía tiene la ventaja Loto pero una o dos rondas más y la historia puede ser distinta forzado para Loto no van a comprometer toda su economía van a esperar el huy completo y esto puede llegar a ser el 14-6 si, si, si se estira se estira y se hace series de Ancien con Madkins a la cabeza ahora tratando de llevar lo que puede 3 consecutivas para ellos y le cantan a Loto que las cosas aún no terminan y que pueden ser aún peor la peor pesadilla de Loto se hace presente con este Madkins afirmadísimo vienen todos por medio y los pueden contar ni el primer día que se la luz consigue entonces con el humo disipado la primera baja hasta la noche de Maginal baja a otro puede ser una la bienvenida primero sí pero el tradecote 4 para travesti una ventaja numérica Madkins que ya empieza a adelantar por la zona de largo parece que dejarán la salida pero consigue ¡uy, hoy, hoy, Sheffery! ¡uy, hoy, hoy, Sheffery! ¿Cómo la tenías ahí? así que casi que clava mire se agachan los muchachos se dispone en el ingreso sin embargo también de la rotación consiguen a la primero pueden conseguir a la segunda y creo que sí a su uno más muchacho lo dice dos jugadores en el fiat con Gamey mejor quedaba uno quien dice la décima para nosotros y que se estire que se estire siga el baile siga el baile que siga que siga el baile y esta es la ronda clave esta es la ronda que te puedo decir ¿sabés que sí? ¿sabés que es real el comeback? si gana esta Madkins se pone peligrosamente cerca va a tener que ser un eco para Lotto pero Lotto tiene WP tiene todas las latas manejó bien de economía para llegar a esta situación cómoda y un Madkins que viene jugando rápido viene jugando un poco más rápido de lo que venía haciendo le viene sirviendo y veremos si le termina funcionando para lo que queda de esta mitad la Dotto que puede ser WNIMAGINAL retrocede Juanjo la doble Dotto que no pasaba a mayores Juanjo sigue marcando presencia sigue molestando va al FB para el área de baranda por parte de Nico que no encuentra recipiente por esa zona nadie para defenderse presencia con el humo profundo por parte de la gente de Madkins Juanjo que sigue molestando por oscuro el resto del equipo perfilado para baranda donde hay tres jugadores defendiendo desde el fondo un setup muy sólido el AP desde baranda desde carro perdón un jugador desde FA muy complicado pero se viene la entrada justo al minuto va en las smokes va a la doble FB no hay FB larga para el AP y ojo con eso porque se puede encontrar alguna aquí gratis pases a la izquierda DMC se lleva a la primera con el AWP justamente Medusa sale para llevarse una baja más pero resuelve alguna aquí en medio se le puede complicar la cosa a la gente de Madkins que ya la tiene que difícil de hecho tres versus cinco bala con el topo ahora sí para tratar de sacar de posición al jugador Medusa todavía no pasa la mayor se empieza a infiltrarse por medio hoy es Moe por parte de Slayer que va a caer para dividir el mapa en dos Knight muy bien parado para llevarse por lo menos la primera se cierra bien encuentra la segunda sobre Slayer Jeffrey llega finalmente a hacer algo de daño pero Medusa a través del humo consigue su segunda baja abrió el mapa abrió la ronda cerró la ronda 15-10 Lotto mucha ventaja para cerrar el mapa veremos si Madkins no puede pelear parece que Lotto está muy solo y costó y costó pero se hizo ahora sí llegar ese match point para Lotto Gaming que está ahí no más tal vez una ronda que cerrar la situación pero Madkins que creo yo va a demostrar completamente su agresividad y no va a dejar que esto se termine tan rápido un Lotto que tiene que cerrar como sea nuevamente patrón repetido Madkins por larga y un Lotto que se retira por la zona de baranda ingresa Nico hace la apertura que lo va a mirar porque sabes que vienen todos y si puede verlo puede verlo ves si descuenta la 2 de Nico cae a manos de Cote pero ahora se le ataca otro lo puede venir a buscar también a él yo fui un poco más atrasado con la mochila pesada ¿qué hago? entro no entro le dicen pasa nomás venga muchacho si lo aprobarán no puede conseguir entonces también la ventaja y esa no se la esperaban venía Juanjo por allí sube las escaleras y si baja las oportunidades para Lotto hasta nada de conseguir esa ventaja se lleva la vida de Cote finalmente dos jugadores no más lo tenemos ahí a Juanjo que nos puede cuidar su tan imaginal imaginal mire por la espalda date la vuelta ay 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 mientras cambió de arma cae Juanjo hermano de Light pero está cantado 3 para 1 planta dispositivo cubre las espaldas Nike trata de hacer hasta lo imposible pero se encuentra solo y ahora qué se empieza de a poco a ir de la situación si va para veranda y vamos a ver si Markings va a salir de ese encuentro o no vuelve Nike lo trae la corriente dicen los muchachos aproxima y lo ve Sheffrin impecable le dice termina con la agonía y ahora le canta de nuevo Markings a Lotto match point os veremos cómo se da esta ronda número 27 pistols van a ser para la gente de Lotto algún que otro chaleco 3 diggles y 2 P250 para ellos pocas utilidades uno una flash y una deto nada más pero se puede hacer bastante daño Markings que necesitaba ganar muy anterior todavía la tiene difícil pero sigue peleando sigue aferrándose al partido sigue aferrándose al mapa con unidas y dientes que ya se va a llevar un rebalo un regalo una resbalada en oscuro bajo 4 vs 5 ya de entrada Jeffrey que también está en 42 de vida ahora Slayer encontraba al primer jugador de la gente de Lotto por el área de medio la cámara que se nos queda con Cote está solo en el site y sabés que le avanza AMC al jugador Slayer por el área de medio y lo encuentra están todos los jugadores atrapados en fondo la tienen difícil ecstasy que tira el smoke para el cruce por el momento y a poco empiezan a avanzar 4 vs 3 difícil pero no imposible Juanjo que va a setear la Molotov para el site apunta al timbre va la Molotov atrás de la caja de site tiene que ganar ese choque el jugador que se abría y ese éxtasis que va encuentra no elimina Juanjo cae en mano de Medusa Medusa con la doble con la peo 50 termina con un solo tap 16 a 11 igual a la 6